Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes a todos. En realidad, cuando hay un tema tan importante como este y el receso se da como que... Pero vamos a tratar de contextualizarlo para ver la situación, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se cumplía con el acuerdo, el acta número uno que firmamos? Este acta del 25 de julio, que hoy cumple precisamente un mes, está firmada por el señor Federico Alfaro, tiene otra firma arriba que no sé si es el mismo, y también está, creo que por Monseñor. Y una de las características del acta es que dice que el gobierno nacional se compromete al fiel cumplimiento de los acuerdos consensuados. Luego, entonces, después del punto 8, hay otro párrafo donde dice que el gobierno ejecutará... ¿Cómo ejecutará de los acuerdos? Estoy leyendo literal lo que dice, está más redactado, pero así lo dice el gobierno. ¿Cómo ejecutará de los acuerdos consensuados en el tema uno, rebaja y congelamiento de la canasta básica familiar ampliada, sin afectar al productor nacional? Y sigue el párrafo. Entonces, el tema acá es que cuando vemos el anexo uno, dice, el gobierno nacional acepta reducir el costo de la canasta básica en un 30%. Para ello, implementará distintas medidas complementarias a saber. Establecimiento de precios tope, subsidios al consumo, productos nacionales, reducción de aranceles de control de margen de comercialización, adquisición de productos nacionales a precio de mercado, y ofrecerlos con el programa del Instituto de Mercadeo Agropecuario, que se denominará Productos Panamá, con un descuento de 25%. El precio, con el descuento, estará establecido en los empaques de los productos así adquiridos. Después dice, las medidas complementarias, esta que acabo de leer, aquí establecidas, serán adoptadas mediante decreto ejecutivo y tendrán vigencia de seis meses prorrogables, a partir de su fecha de promulgación. Este decreto se promulgará a más tardar cinco días hábiles a partir de la firma del presente acuerdo. Luego, entonces, se describen una serie de situaciones que creo que son importantes analizar. Los productos aquí presentados, se puso la lista de los 72 productos, aquí presentados, no afectará la venta del micro, pequeño y mediano productor. En todo caso, el Gobierno Nacional asumirá la diferencia. Luego llegamos al punto cinco, que dice lo siguiente. Las partes acuerdan en que el Ejecutivo desarrollará un plan para la realización de ferias y establecimientos de tiendas permanentes a nivel nacional. Luego dice, el Gobierno se compromete a que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para la distribución en tiendas, abarroterías, supermercados, dentro del territorio nacional. Del punto cinco, el último párrafo dice, el Gobierno se compromete a que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para su distribución en las tiendas, abarroterías, minisúper, dentro del territorio, de los territorios comarcales. Este es el acuerdo. Luego entonces está el decreto 17, 17 del 26 de julio, es decir, un día después que estuvimos aquí. Y en su artículo 2 dice, este programa se ejecutará en todas las tiendas y agroferias de Lima, incluyendo en las tiendas de Lima, en los mercas a nivel nacional, y en tiendas, minisúper y abarroterías de las comarcas. Esta normativa hace referencia al párrafo último del artículo 5. Dejó por fuera el párrafo segundo del punto 5. Entonces, nuestro cuestionamiento es, ¿cuándo se va a hacer cumplir que esté en tiendas, abarroterías y supermercados? Como dice, esto que es el anexo del acta 1. Luego entonces, el distinguido director jurídico de ACODECO, ha hecho una interpretación de un acuerdo utilizando, en efecto, el tecnicismo en menéutica jurídica que dice que hay que interpretar cómo se interpretan las normas. Y es cierto, cualquier abogado que agarre el Código Civil busca el capítulo tercero, dice interpretación y aplicación de la ley. Y ahí vamos a encontrar cómo se va a jerarquizar, cómo una y otra, qué pasa cuando confluyen contradicciones entre ellas, quién debe aplicar. Pero eso no es lo que nos ocupa aquí. No es objeto de lo que nos ocupa aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay contradicción de ninguna clase. Los productos Panamá tenían que aparecer en tiendas, supermercados, a barroterías, etcétera, y también tenían que aparecer en esa misma dependencia en las comarcas. Entonces, aquí no hay contradicción ninguna. Aquí hay una omisión del acuerdo. Y nuestro planteamiento al Ejecutivo ha sido que cumpla el acuerdo. Que cumpla el acuerdo. A ello, pues, el Ejecutivo se ha presentado con una serie de elementos que ha indicado, eso para la interpretación jurídica que se hizo desde el director jurídico de ACODECO, no aplica. Y cito los artículos, el artículo 9 al 15 del Código Civil, cualquiera de ustedes puede buscarlo y leerlo. Fácil interpretación. Pero lo primero que dice, el artículo 9 dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal. Si yo quisiera hacer derecho comparado, yo agarro de nuevo el punto 5 de los acuerdos y lo leo, y literalmente dice lo que dice. No hay que buscarle otra interpretación ni jerarquizarlo. Está claro. Pero esto no es un debate jurídico, advierto. Por eso lo dejo hasta allí, y cualquier ciudadano puede buscar el artículo 9 al 15 del Código Civil y va a ver lo que estamos hablando acá. Lo dejo hasta allí. Luego entonces, el director del... Perdón, el viceministro del Mida nos dice... No, perdón. Cristóbal Tuñón nos dice que había una variable que no habíamos tomado en consideración, que era que las acciones de lucha popular habían, es decir, interrumpido el suministro normal de la cadena de suministro, es decir, después de transportar las mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esa es una variable que tiene que tomarse en cuenta para ver el tema del 8%. Yo lo que dije aquí es que no se nos entregó una información del 8%. Si no se llegó al 8%, tenían que decir, no, bueno, no llegamos al 8%, pero llegamos al 4%. Y podrían decir, esta variable nos interrumpió llegar al 8%. Entonces, no es que yo no la tome en consideración, sino que quienes tenían que decirnoslo son los que nos lo propusieron. Pero además, fíjese, desde hace un mes y medio, y por eso dije que el director de la AIG debe decirnos, todas estas empresas de cadena de suministro, si están consumiendo el combustible subsidiado o no, y espero que esa respuesta nos las dé. Porque tú no puedes consumir el combustible subsidiado y encima mantener los precios, aunque se haya interrumpido en su libre, normal funcionamiento la cadena de suministro. Entonces, ahí, obviamente, hay un problema. Hay un problema. Podemos, si queremos atenuarlo, decimos que hay un problema ético. Pero en realidad hay ahí dolo. Porque allí, obviamente, hay ganancias. Se está abaratando el proceso de producción y se mantienen los precios. Y no solo se mantienen, sino que han incrementado. Creo que eso también lo podemos entender nosotros perfectamente. Con relación al tema de Lima, fíjese, el artículo que leí 5 sí habla de ferias, sí habla de tiendas permanentes. Nosotros no estamos diciendo que eso no lo dice el acuerdo. Lo que le estamos diciendo es que aún eso es insuficiente. No le están llegando los productos a la gente. Y ahí es el cuestionamiento. Entonces, está el dilema concreto, que estos productos pueden llegarle quizás a la población si el IMA hace lo que el viceministro nos ha dicho aquí. Que el acuerdo es que no se va a afectar al productor nacional. Entiéndase que el acuerdo dice micro, mediano, pequeño. Ahí fuimos enfáticos una y otra vez. Pero si el IMA le está comprando a precio de mercado, que es lo que dice el acuerdo, ese micro, pequeño y mediano productor no está afectado. Porque el acuerdo dice que le va a comprar a precio de mercado y va a reducir un 25% para que el consumidor lo adquiera con un 25% de descuento. ¿En dónde está la incongruencia de lo que nos está planteando el viceministro del Mida? Que en defensa, dice él, del pequeño productor, del micro y del mediano, no puede comprarle el producto y ponerlo en el supermercado porque si lo pone en el supermercado lo pone a competir con él mismo. Pero si él está vendiendo la producción justamente al IMA. Salvo que ese micro, mediano y pequeño tenga la posibilidad de producir, yo no sé, mil por ciento más de sus capacidades. Y eso no es lo que pasa con el micro, pequeño y mediano productor. Si el IMA compra, como compra o paga el arroz subsidiado, significa que él tiene garantía de que va a vender su producto, que uno de sus problemas es que no tiene mercado. Esos micro, pequeños y medianos productores. Entonces, creo que esa tesis es muy débil en función del ejemplo que se planteó. ¿Por qué? Porque lo que se dijo es que el IMA compraba sin afectar. Incluso hay otro párrafo que leí que dice que si afectase, lo asume el gobierno. ¿Qué está ocurriendo en el fondo? En el fondo es que los productos Panamá, si no llegan a los supermercados, a las tiendas, a barrotería y minisúper, la población no los va a poder adquirir. Tendría que ir a las ferias, a las tiendas permanentes, para poder adquirirlo. Pero eso entra también en una lógica que es con la que actúa ACODECO. ACODECO siempre va monitoreando y te dice, ¿ves acá? El plátano en Darien cuesta un centavo. Pero el pollo en Panamá cuesta 10 centavos. Ejemplo hipotético. Usted no va a ir a Darien a buscar el plátano en un centavo para regresar a Panamá a comprar el pollo en 10. Eso no es así, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿qué quiero decir con esto? Que aún estando en la capital, el que está en la 24 de diciembre, incluso el que está en Chepo, no va a venir hasta la ciudad capital porque eso le va a costar tiempo. Si tiene un carro combustible, si agarra el metro del pasaje para buscar productos disgregados, ninguno de nosotros hace superación. ¿Qué estamos planteando? Una medida sencilla. Queremos que los productos, tanto Panamá como los que asumimos que ya, asumimos, dije, presumimos que es cierto que hay 35 ya en los supermercados, tiendas y abarroterías, estén allí. El gobierno tiene que decirnos a nosotros claramente que no va a cumplir con eso. Porque la propuesta que hace el viceministro es, bueno, vamos a hacerlo por corregimiento. Si nos hace la propuesta de hacerlo por corregimiento, no está especificada exactamente como corregimiento, pero en lo que yo acabo de leer, dice en todo el territorio nacional. Es decir, pueden hacer esa feria en los corregimientos. El problema es que los agentes económicos que ellos hablan, que son tiendas, supermercados, abarroterías, ya son unas infraestructuras instaladas, existen, ahí es donde el pueblo consume. Si los productos no llegan donde el pueblo consume, naturalmente no lo va a adquirir. Y siempre va a quedar una marginalidad, no una marginalidad, va a quedar la mayoría de la gente sin accesar los productos que hemos discutido aquí. Entonces, yo creo que las aguas están bastante separadas. Uno, si el gobierno va a cumplir o no va a cumplir lo que hemos acordado. Y dos, si ellos van a hacer ferias o tiendas permanentes, ya los negociamos. Quizás si nos dan en el cronograma y nos dicen dónde van a estar, perfecto. Hay más de 600 corregimientos en todo el país. Pero bueno, aunque fuese así, no está llegado donde la gente va a consumir lo que tiene que consumir. Entonces, yo creo que en realidad el gobierno tiene que decirnos a nosotros claramente si va a cumplir o no va a cumplir lo que ya acordamos aquí. No lo han dicho, lo han insinuado, lo matizan, pero no lo dicen. Y cada vez que tratan de matizarlo, entonces nos obligan a tener que argumentar que yo no creo que de eso es de lo que se trata, porque si no, así nos vamos a ir toda la tarde. Lo que queremos son medidas concretas que ayuden a aliviar la situación de la población y los 72 artículos que aquí acordamos iban a llegar al pueblo panameño. Entiéndase, pueblos originarios o no originarios. Al pueblo panameño. Entonces, eso es lo que estamos demandando. Además de que en algún momento se nos diga cómo es que es el asunto del 8%, que era una de las variables que ellos utilizaron porque iba a bajar a más del 30% incluso nos decían en aquella noche que negociamos esto. Es todo lo que voy a decir. No creo que hace falta argumentar más nada. La norma no es que hay una contradicción entre ellas, hay una omisión de un artículo de los párrafos aquí pactados y lo que estamos diciendo, hombre, hagan un decreto y métanlo ahí y lleven los productos allá. Eso es todo. Si eso se hace, yo creo que ya aquí estaríamos cerrando toda esta historia. Nos quedaríamos con ACODECO viendo dónde están los problemas. Al Ministerio Público, esto lo voy a decir, nosotros la Alianza Pueblo Unido acordó presentar el miércoles una denuncia de estos actos que nosotros entendemos son delincuenciales y tienen que ser investigados. Pero el señor Caraballo, que es Procurador General de la Nación, calla, no dice nada, no mueve un dedo. Y eso hay que denunciarlo. Porque ACODECO aquí muestra que está sancionando, que va a poner una multa, etc. Y qué pasa con el Ministerio Público. Qué pasa con el desabastecimiento. Qué pasa con la acumulación de los productos. Antes que este decreto saliera y antes de la crisis que teníamos, según el decreto 13, permíteme, camarada, este, el arroz estaba allí. En el punto 5, arroz de primera de todas las presentaciones, estaba aquí. ¿Cómo es que después que el pueblo sale a pelear, el arroz desapareció de las supermercados, tiendas y abarroterías? Eso es un acto delincuencial. Además de la adulteración que ya sustentamos. Entonces, hombre, vamos a ser serios y vamos a entrar en materia para resolver el problema de la omisión. Mi propuesta es que el gobierno en un decreto que pueda incluso adicionar al decreto 16, 17, meta el párrafo que hace falta y que empiece a llevar los productos para que la gente pueda adquirirlo, según lo que hemos acordado aquí. Y seguimos defendiendo al micro, pequeño y mediano productor. Gracias. Esa respuesta también tiene que ver con una pregunta que había hecho Anadepo. Anadepo, ¿quieres hacer alguna réplica? ¡Gracias! ¡Gracias!